La Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, allá ha compartido un calendario oficial de pagos para el trimestre de julio y agosto. En este calendario se muestra el día exacto de pago que cada adulto mayor, según su primera letra y el apellido. Sin embargo, algunos adultos mayores, personas con discapacidad y demás trabajadoras, aún no saben exactamente cuál es su día de pago. Es importante que los beneficiarios sepan que existe otra forma de ubicar el día exacto de su pago. El Gobierno de México ha implementado un sistema para facilitar el acceso a los pagos de los beneficiarios y esto a través de su sitio web gov.mx-albienestar. La Secretaría del Bienestar ha proporcionado una guía que ayuda a ubicar el día de pago del primer bimestre, julio y agosto. Para ello, solamente necesitas acceder al sitio web oficial, ten a la mano tu CURP, localiza la sección designada, ingresa tu CURP, verifica la información y revisa cuidadosamente. Asegúrate de que la información proporcionada sea precisa y actualizada.